La recetita de hoy, presten atención mientras seguimos con la encuesta y todo. Hoy me parece que vamos a hacer dos encuestas. Pero bueno, le pido que preste atención porque me ha hecho caso Dante con la receta. He hecho caso. ¿Por qué le pedís? No, no, yo le pedí, así como vamos haciendo cosas para distintas personas que tienen que realizar algún dieta especial, yo le pedí que haga una receta sin sal, porque mucha gente donde yo me incluyo... Que te gusta comer sin sal. Comemos sin sal, o tratamos de evitar la sal. Yo tampoco. Así debiéramos comer. Claro, debiéramos comer. Debiéramos aprender a comer. La sal es un agregado antinatural. Es un veneno, es un veneno. Exactamente. Además cuando... Me hizo caso. Por fin, por fin, porque muy porfiado. Cuando vos te acostumbras a comer sin sal, y eso también Dante lo puede seguramente ratificar, le sentís mucho mejor el sabor al alimento. Claro, el sabor natural. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a ver, porque va a preparar hoy esto. Tome nota. Sí, a ver, puede tomar, sí puede tomar una nota. Para que se cuiden. Sí. Claro. Molo marinado con espinaca salteada. Rico, es sal. Me encanta, te digo. Me encanta. Me encanta, me encanta. Pero no sal le pones bola y después... Claro, sí. Bueno, Dante. Hola, lagarto. ¿Cómo andamos? Es verdad, te hice caso. Exactamente. Tenía una deuda pendiente con vos que la tenemos que cumplir. Y las deudas hay que pagar. Por supuesto que sí. Así que hoy vamos a dar algunos tips como para poder, digamos, decir, voy a hacer sin sal es fácil. Ahora, ¿cómo hacemos? Para que tenga el saborcito. Eso mismo, para que nuestros platos sean sabrosos sin utilizar la sal a la que tan acostumbrados estamos. Entonces, vamos a dar algunos tips como para poder darle sabor a nuestros platos dejando de lado la sal. Así que, con los ingredientes que utilizamos siempre, vamos a reducir de todas maneras también la cantidad de aceite que vamos a utilizar y vamos a usar los métodos de cocción los más sanos posibles como para que ya aprovechemos este plato y podamos integrar mejor todas las fórmulas, digamos, como para que la receta sea lo más saludable posible, lagarto, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a utilizar, por supuesto, que algunos muslos, un poco de pimienta, algo de aceite de oliva, vamos a utilizar también algo de nuez moscada y, bueno, nuez moscada, unos granitos de mostaza, lagarto. Mostaza. Estos son granos de mostaza. La mostaza no viene como generalmente se la encuentra en el supermercado, en esa pasta amarilla, verdosa, sino que son estos granos que se muelen y le dan ese sabor particular. Claro, pues, y tampoco tenemos que usar la mostaza que viene envasada porque esa tiene sal. Bueno, exactamente, exactamente, por eso vamos a utilizar esta, vamos a utilizar un poquito de vino blanco también, algo de vinagre, vamos a utilizar bastantes espinacas porque lo vamos a acompañar con unas espinacas salteadas y vamos a utilizar un poco de ajo y algo de romero, ¿eh? Es decir, que vamos a condimentar bien para que sea sabroso y sin sal. Eso mismo. Además, los métodos de cocción que vamos a utilizar van a hacer que nuestros diferentes platos, es decir, el muslo y la espinaca tengan el mejor sabor posible, ¿eh? Bueno, ¿cuánto sale esto, che? A verlo sin sal, atención, ¿eh? Receta sin sal hoy. Vamos a ver, 42 pesos lagarto para 4 porciones. Es decir, 10 con 50 el costo de la porción. Nada. Pero tenemos un muslo de pollo por plato, ¿eh? Exactamente. Ahora, Dante. Sí. Yo insisto con esto de la sal porque la gente por ahí piensa que no se puede reemplazar, que no tiene sabor. Sí. ¿Esta misma receta se puede aplicar el condimento, digamos, para otras carnes? Por supuesto que sí. ¿Qué le vamos a mostrar? ¿Cómo condimentar para que quede rico y sabroso sin sal en el pollo en este caso? Pero lo puede trasladar a otras carnes. A cualquier carne que consuman en casa se puede aplicar. Exactamente. A cualquiera, ya sea de ternera, ya sea de cerdo, ya sea de conejo o algún otro tipo de ave, a cualquier tipo de carne podemos aplicar el procedimiento que vamos a aplicar hoy sobre esta carne para que tenga el mejor sabor sin sal, ¿eh? Bueno, vuelvo en un ratito. ¿Cómo no? Muy bien. Qué saludable que está hoy, Dante.